DRAGON MAGAZINE EPISODIO 310 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la edición de verano de DRAGON MAGAZINE El programa donde hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general En especial, como os llevo diciendo, bueno como lleváis viendo ya durante todo este tiempo Estamos hablando de todo ello, pero a través de unos textos que tienen chorrocientos años De los textos del libro de los cinco anillos escrito por Miyamoto Musashi El samurái más famoso de todos los tiempos Un libro que por su contenido en estrategia de combate aplicable a la realidad Estamos viendo que se puede aplicar también a la realidad de nuestros tiempos Y que muchos de los consejos que se dicen hoy día ya los decía aquel hombre desde una cueva En la que escribió aquel famoso manuscrito de los cinco anillos Y del cual vamos por el segundo anillo, por el manuscrito del agua Hoy es viernes 27 de julio de 2018 y vamos por el programa 310 Así que vamos a ver cuántos conceptos de la estrategia y del combate Somos capaces de asimilar hoy antes de que comience el fin de semana Aunque bueno, algunos ya sé que lleváis varias semanas de fin de semana, de vacaciones No como otros que estamos aquí sudando, pasando calor Como, vamos, yo creo que como en la vida No recuerdo un verano como este, pero bueno Yo creo que eso lo digo todos los veranos En fin, como hacemos todos los días Tal día como hoy, os comento un efemérides Que fue que en 1953 Estados Unidos, Corea del Norte y China firmaron un armisticio Que terminó con la guerra de Corea Corea del Sur solo quedó como miembro observante Tras negarse de firmar este armisticio Ya sabéis todos los que hacéis taekwondo Sobre todo, ya sabéis los problemas que tienen Corea del Norte y Corea del Sur Aunque en estos últimos años han empezado a tener acercamientos Gracias al taekwondo, en parte En 1998, el piloto español Carlos Sainz vencía en el rally de Nueva Zelanda Y se convertía en récord man absoluto de la historia del campeonato del mundo Con 22 victorias, ahí es nada Y en 2012, en Londres, se inauguraban los Juegos Olímpicos Con estas tres efemérides del mundo coreano y del mundo deportivo Comenzamos nuestro programa de hoy Hoy, con los contenidos en dragon.es Continuamos a las 10 y 10 de la mañana Con la segunda lección del curso intermedio de diseño web Para vuestro gimnasio o estilo de artes marciales Donde vamos a implementar por fin el módulo Para convertir vuestra web en una tienda Donde vender el material de que disponéis en vuestro gimnasio Y no os preocupéis Porque no os vais a tener que gastar ni un duro en módulos Ni nada de eso Porque todo el material viene incluido dentro de la comunidad dragon Así que ya sabéis Que si os interesa este tema El montar una web para vuestro gimnasio Pues lo tenéis dentro de la comunidad dragon Y la web de ejemplo con la que yo estoy trabajando Es la web de bugenki-dojo.com Bugenki-dojo.com Que es la web del Sensei José Antonio Marín Que se la voy haciendo a la vez que voy haciendo los cursos Ya sabéis Más de 400 videotutoriales a tiempo real Para que podáis aprender y practicar Desde donde queráis Y lo que queráis Porque tenemos más de 30 cursos De todo como veis Desde armas, catas, combate Defensa personal Trabajo energético Elasticidad Arbitraje Nutrición Preparación física Y bueno ya hasta diseño web Es que que más se puede pedir Tenéis de todo Y lo que no tengáis Lo pedís Y lo preparamos Y además ya sabéis Que por ser miembros de la comunidad dragon Tenéis mensualmente gratis La revista dragon magazine en papel Que os la enviamos directamente a vuestra casa Ya me empiezan a llegar Fotos por cierto Y comentarios de la gente Que ya les ha llegado La revista de junio y julio Que os las he mandado juntas Un pequeño pack Y además Bueno Tenéis 15% de descuento En la tienda online Gastos de envío gratis Y todo esto Como siempre os digo Por 10 euros al mes Sin trampa ni cartón Sin compromiso de permanencia Te puedes borrar cuando quieras A apuntarte un solo mes O lo que quieras Así que ya dicho todo esto Continuamos Con el libro de los 5 anillos Con el segundo anillo Con el manuscrito del agua Y bueno En la lección de ayer Terminábamos hablando De el golpe centella Y el golpe de las hojas carmesí Que como recordaréis Consistía en golpear El propio arma del adversario Y en utilizar la fuerza del adversario Para desarmarle a sí mismo Hoy El siguiente principio Del que vamos a hablar Con el que arrancamos Se llama El cuerpo En lugar del sable En este sentido El cuerpo También puede ser llamado El cuerpo que sustituye al sable En general Cuando tomáis la ofensiva Vuestro sable Y vuestro cuerpo No se lanzan al ataque Simultáneamente Dependiendo de vuestras oportunidades De golpear al adversario Primero adoptáis una postura ofensiva Con vuestro cuerpo Y vuestro sable golpea Con independencia de vuestro cuerpo A veces Podéis golpear con vuestro sable Sin mover el cuerpo Pero generalmente Este Inicia primero la ofensiva Seguida por el golpe Esto requiere Una observación Y una práctica Atentas Sobre todo Porque cuando Hacéis un golpe Bueno Esto ya son Las explicaciones mías Esto ya no es Parte de lo que Explica Esto lo podemos Lo podemos Es un doble consejo Por un lado Es Tener cuidado De donde movéis Vuestro cuerpo Porque De donde mováis El cuerpo Vais a anticipar Vuestro ataque Y por el otro lado Mirad A donde mueve El cuerpo Vuestro adversario Porque de donde mueva El cuerpo De ahí Va a salir Su ataque Entonces En términos de boxeo Sería No telegrafies el golpe No avises De lo que vas a hacer Y estate atento A como telegrafía El golpe Tu adversario El siguiente principio Se llama Golpear Y alcanzar Por golpear Y alcanzar Quiero dar a entender Dos cosas diferentes El sentido de golpear Consiste en que Sea cual fuere El golpe que empleéis Lo hagáis De una manera Deliberada Y certera Alcanzar Significa algo Como chocar Con alguien Aunque alcancéis A vuestro adversario De forma tan grave Que muera en el acto Esto Significa Alcanzar Un golpe Se produce Cuando vosotros Consciente Y deliberadamente Asestéis El golpe Que queráis dar Esto exige Inspección Y reflexión Alcanzar Un adversario En las manos O en las piernas Significa Tocarle primero Pero asestar Un poderoso golpe Tras esa rozadura Alcanzar Significa Algo así Como Sondear Si realmente Quereis aprender A dominar esto Será algo extraordinario Esto cuesta trabajo Bien Vamos a Volver A leer Todo esto Porque Personalmente Me he hecho Un poco de lío Con ello Básicamente Se está refiriendo En que No es lo mismo Tocar Que golpear Con toda vuestra intención El hecho De que nosotros Lancemos un golpe Y le demos No significa Que le Que le hayamos Alcanzar Bueno en este caso Alcanzado Lo que Lo que O sea Podemos golpearle Y podemos tocarle Pero no haberle alcanzado Alcanzarle Significa Conseguir Nuestro objetivo Consciente Y deliberadamente Es decir Asestar el golpe Que queremos dar Vamos a volver a leerlo Por golpear Alcanzar Quiero dar a entender Dos cosas diferentes El sentido de golpear Consiste en que Sea cual fuera El golpe que empleéis Lo hagáis de una manera Deliberada Y certera Es decir Que si nosotros Queremos hacerle un KO Por un puñetazo Al mentón Significa Que queremos hacerle un KO Por un puñetazo Al mentón Alcanzar Significa algo Así como Chocar con alguien Aunque alcancéis A vuestro adversario De forma tan grave Que muera en el acto Esto significa Alcanzar Es decir Que si nosotros Queremos darle el golpe Al mentón Y dejarle KO Y lo hemos hecho aposta Está genial Que si estamos lanzando Un montón de golpes Y si le damos al mentón Y le dejamos KO Pues igualmente Está genial Porque hemos ganado Pero no era Lo que pretendíamos Entonces El golpe se produce Cuando nosotros Consciente y deliberadamente Hacemos lo que queremos Alcanzar un adversario En las manos O en las piernas Significa tocarle primero Para asestar Un poderoso golpe Tras esa rozadura Alcanzar algo así Alcanzar Significa algo así Como sondear Si realmente aprendéis A dominar esto Será algo extraordinario Es decir Que si nuestro objetivo Es darle el golpe al mentón Y dejarle KO Quizás con la otra mano Primero tengamos que Alcanzarle en el estómago Para que baje la guardia Para despistarle Para que nos abra un hueco Y entonces ya golpear Con el golpe que queremos El siguiente golpe Se llama O la siguiente enseñanza El cuerpo del mono De brazos cortos La postura del mono De brazos cortos Significa No alcanzar con la mano La idea consiste En que cuando Estáis cerca De un adversario Lo alcancéis rápidamente Antes de que Este ataque Sin avanzar En absoluto Las manos Cuando intentáis Avanzarlas Vuestro cuerpo Queda invariablemente Detrás Así pues La idea consiste En mover Todo el cuerpo Rápidamente Para entrar En la defensa Del adversario Es fácil Es fácil llegar Al cuerpo Si está Al alcance De la mano Esto debe ser Investigado Con atención Evidentemente Aquí nos está Hablando De romperle La distancia Al adversario En un combate De cuerpo A cuerpo Donde podemos Dar patadas Dar puñetazos Agarrar Y derribar Si nuestro adversario Es diestro En patadas Y puñetazos Nuestra idea Debe ser Romper el ataque Y meternos dentro Para que no Para que sus golpes No No sean Efectivos Y una vez Estemos dentro Volver a derribar De ahí Significa O sea De ahí Nos viene La siguiente enseñanza Que se llama El cuerpo Pegado Esto significa Entrar En el espacio De un adversario Y pegarse Rápidamente A él Cuando entráis Dentro de las defensas Del adversario Debéis pegaros Con fuerza A su cabeza A su cuerpo Y a sus piernas La mayoría De las personas Consiguen hacerlo Rápidamente Con su cabeza Y sus piernas Pero el cuerpo Se queda atrás Pegarse a un adversario Significa que os pegáis Con tanta proximidad Que no dejéis espacio Entre vuestros cuerpos Esto debe ser Investigado cuidadosamente Pues esto Viene A continuación Viene Sería un poco La continuación De la estrategia Del cuerpo De mono De brazos cortos Pegaros Con todo el cuerpo Chocaros Con él Si vuestro adversario Veis que os va a tirar Un golpe Lo primero es Chocaros Hacia su Hacia su origen Imaginaros Que su pierna Es un compás ¿No? ¿Os acordáis El compás Para hacer Para hacer círculos ¿No? Tienes un centro Donde pinchas Una aguja En el centro Y abres El ángulo Del compás Y con el ángulo Trazas círculos ¿No? Pues cuanto más Te acerques Al origen De ese compás Cuanto más Te acerques Al origen De la potencia De sus golpes Menos poder Van a llevar Es decir Que a lo mejor Nos llevamos El golpe De su puñetazo O el golpe De su patada Cuando nos Peguemos al cuerpo Pero pegados Al cuerpo No va a ser El mismo daño Que si estamos Fuera Y el último Apartado Que estudiaremos En el podcast De hoy Se llama Competir En estatura Significa Que cuando estáis Cerca de un adversario Bajo cualquier Circunstancia Estiréis las piernas Y el pecho Y el cuello De forma que Vuestro cuerpo No se contraiga Acercándoos a él Con fuerza Ponéis vuestro rostro A la altura del rostro Del adversario Como si quisierais Comparar La estatura Y demostrar Que sois El más alto De los dos El punto esencial Consiste En maximizar Vuestra altura Y acercaros Totalmente Esto exige Un trabajo Cuidadoso Esta enseñanza La verdad Es que nunca Me había yo Parado A pensarla Quizás Por un lado Al competir En estatura Como él dice Y pegarte Al adversario Estás evitando Que te ataque En ese momento Que deje de atacar Y quizás Al mirar Al adversario Desde arriba Psicológicamente Podáis conseguir No sé Alguna especie De superioridad psicológica No estoy seguro Pero bueno Aquí lo dejamos Practicarlo Y probarlo En el gimnasio Con algún compañero Cuando hagáis clinch Pensad en crecer Un poquito por encima Y lanzar los golpes Desde ahí A ver qué pasa Si funciona Pues estaré encantado De saberlo Y de ver Que la estrategia funciona Si no Como decía Bruce Lee Coger lo que os sirve Y lo que no sirve Con la misma Lo desecháis Y tan tranquilos Y con esto Os dejo tranquilos Por esta semana Porque la semana que viene Continuamos Con el final Del manuscrito Del agua Y comenzamos Con el manuscrito Del fuego Así que ya sabéis Entrenar Pasarlo bien Este verano Pero no dejéis Vuestro entrenamiento Y no os descuidéis Mucho con la dieta Que ya sabemos Que las terracitas La cerveza Los pinchitos Y todo eso Son muy Muy tentadores Bueno por supuesto Ya sabéis Que si os hace falta Algo de material Así de urgencia Pues me escribís A dragon.es Y os lo preparo Y en 24 48 horas Como muy máximo Lo tenéis allí Yo diría que en 24 Pero si pongo las manos En el fuego Prefiero decir 48 Para apurarme Y si eres miembro De la comunidad dragon Además ya sabes Que tienes un descuento Exclusivo Del 15% Y los gastos De envío gratis La revista Dragon Magazine En papel Y en digital Acceso a todos los cursos Etcétera Etcétera Y si tienes una tienda O gimnasio Pues ya sabes O un negocio De lo que sea Ya sabes Puedes convertirte En uno de nuestros patrocinadores Desde 50 euros Al mes Te sacaremos un anuncio En la revista Te mencionaremos Diariamente En el podcast Y bueno Haremos lo que podamos Para promocionar Tu negocio También tenemos Las redes sociales Etcétera Ya sabes Como hacemos siempre Con Spaceboxing.com De Dani Romero Con el gimnasio Dragon Y disfrutar De todos estos contenidos De una sola vez En un solo pack Para terminar Ya sabéis Estamos en Google Podcasts Igerradio Stitcher Youtube Spreaker Soundcloud iTunes Ivox Y cada día Y cada día En más plataformas Y por supuesto En Sport Direct Radio En la 94.3 De la FM En Málaga Y toda la Costa del Sol Así que ya sabéis Todos ellos Tienen su forma De dar valoraciones Likes Cinco estrellas Corazoncitos Comentar Así que por favor Hacerlo Que a mí Personalmente Me da Muy Muy buen rollo Me hace mucha ilusión Y me ayuda A posicionar Cada vez mejor Y a que más oyentes Nos conozcan Así que ya sin más Pasar Un muy Buen Fin de semana Guerreros ¡Cámbarum! ¡Cámbarum! ¡Cámbarum!